La Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, en donde las principales actividades, digamos, de campo que se hacen es la plantación de salicáceas, en este caso álamo y sauces y ganadería. La Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná es una referencia nacional en el mejoramiento genético de las salicáceas en el Delta y es la única o la principal línea tecnológica en la zona. Esto produjo un mejoramiento importantísimo en el sector forestal que reúne a más de 300 productores y 14.000 hectáreas plantadas de salicáceas. Encontrar este nicho que les permitió este estudio genético de las mismas hizo que la producción se elevara al doble de 168.000 toneladas año que se destinaban a papel, pasamos a 330.000 toneladas año destinadas a cerraderos y plantas de deobinados. Los últimos cuatro años de gestión, la Estación Experimental, como otras tantas instituciones de investigación y apoyo a la producción nacional, se vio desfinanciada o debilitada tanto en los recursos materiales como humanos, no cubriendo las vacantes de profesionales en esta línea técnica de generación de genética hacia las salicáceas y trajo tantos beneficios al sector. La pregunta es si hay políticas públicas por parte del INTA para este importante desarrollo y si se van a poder cubrir las vacantes respecto a los profesionales. Sí, hoy casualmente estuve reunido con el Consejo Local del Delta, la Estación del Delta de Paraná, y mencionaron un tema que es la jubilación, se jubiló, la persona estaba a cargo del emprendimiento de Árabos, y había una persona que pasó de decaria, planta no permanente, que pasó la actividad privada, así que en este momento hay una vacante y un cargo para cumplir, para llenar mediante designaciones. Ustedes saben que en este momento no podemos llamar a concurso ni designar hasta que no se revisen todos los concursos por un decreto de poder ejecutivo. Eso pensamos que para finales de junio va a estar terminado. Así que apenas esté ese proceso en marcha, pensamos que se van a priorizar esa vacante de mejoramiento de Árabos, que es una tarea permanente que no puede quedar bajando. Así que confiamos que seguiremos con eso adelante.